Muy importante porque vamos a hablar del concurso de admisión a la Escuela de Oficiales de la FAP. Me acompaña a mi lado el general FAP Rubén Gambarini Oñats, el exdirector de la Escuela de Oficiales de la FAP y también el mayor FAP Percy Pérez Vázquez, jefe de la oficina de admisión de la escuela. Qué labor tan importante a la admisión porque se trata de este proceso de admisión precisamente a la Escuela de Oficiales de la FAP. ¿Cómo está el proceso? Bienvenido. Muchas gracias María Jesús. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. El proceso ya está en marcha. Se inició el 15 de diciembre del año pasado y debe culminar el 14 de marzo con el ingreso de los nuevos caetes de la Fuerza de Perú. Sin embargo, el proceso de inscripción se debe estar cerrando este 6 de febrero. Entonces todavía estamos con unos días de plazo para poder realizar las inscripciones correspondientes y luego ya iniciar todos los exámenes de rigor que se requieren para poder seleccionar dentro de los postulantes quienes podrán ser cadetes de la Fuerza Aérea de Perú. Cadetes de la Fuerza Aérea de Perú y defender nuestro espacio aéreo, ¿no? Exactamente. Como tiene que ser. Bueno, Mayor Percy Pérez, cuéntanos un poquito ya sobre el proceso de admisión en sí, ya que usted es director del proceso de admisión, por ejemplo. ¿Qué requisitos deben de cumplirse para ello? Bueno, como dijo el General Gambarini, ya se inició el proceso de inscripción de las escuelas oficiales que comenzó el 15 de diciembre. Lo primero que tiene que ser, los requisitos básicos indispensables es que tiene que tener entre 15 a 21 años de haber acabado el colegio porque tiene que presentar un certificado de estudios. Tiene que medir en el caso de las mujeres, en el caso de damas, tiene que medir un metro sesenta como mínimo y en el caso de valor es de un metro sesenta y cinco. Posterior a eso, para poder inscribirse o preinscribirse en la página web, tiene que entrar a la página abfenix.fab.pe, .mil.pe, en lo cual va a haber un ícono llamado admisión, donde va a encontrar un recuadro donde se podrá preinscribirse. Ahí donde se puede preinscribir tiene que llegar unos datos, datos importantes para poder inscribirse y conjuntamente un certificado de estudios, certificado que tiene que presentar una serie de documentos que está plasmado en la página web, puede ir a las escuelas oficiales, en este caso a la vía FAB Las Alamedas C3201, donde puede inscribirse ahí. Inscribirse y tener seguramente toda la información que se requiere. Hablemos un poquito, por favor, general, del Código de Honor de un carete de la FAB. Bueno, el Código de Honor está sustentado en los valores esenciales de la Fuerza Aérea de Perú y dentro de ellos el primero que implica muchas cosas, como lo es la integridad personal. La integridad personal comprende la honestidad, el cultivo de los valores, disciplina, orden, e integridad en sí como un principio de vida. El segundo valor es la vocación de servicio. Amor a la patria, vocación a lo que se está haciendo, amor a lo que se está haciendo. Y el tercero es el de la excelencia profesional. Que en esto la Fuerza Aérea le ofrece a los muchachos una constante capacitación y perfeccionamiento, no solamente en la etapa de formación, que son cinco años en la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea de Perú, sino también una vez egresado. Porque la capacitación en la Fuerza Aérea de Perú es constante y permanente, tanto en los grados de teniente, capitán, mayor, comandante, coronel, a lo largo de la carrera. Y esta capacitación no solamente se hace a nivel nacional, sino también hay oportunidades de hacerlo a nivel internacional. Eso quería un poco que nos contara ya de inmediato, General Percy Pérez Vázquez, ¿no es cierto? Porque hay una serie de beneficios, en realidad, de conformar la familia de la FAP. Así que quisiera que nos cuente cuáles son aquellos. Primero, los beneficios que tiene como cadete es la alimentación que se va a dar allá. Tenemos las cuadras que están en completamente muy bien estado. Aparte la educación que se va a recibir allá, porque es una educación de primera. El año pasado tuvimos la oportunidad de poder acreditarlos a nosotros como nivel universitario también, en la escuela. Perdón, ¿quién se acreditó? El CINEAC, el Sistema Nacional de Educación y Educación de la Calidad Educativa. Exactamente. Entonces, esto es como una norma ISO, por hacer un referente, en la cual una entidad del Estado ha acreditado de que la calidad de la formación en la Fuerza Aérea, en las escuelas oficiales, es muy buena y, por lo tanto, ha sido certificado. Entonces, como le decía el mayor Pérez, aparte de toda la formación integral del cadete, también se cubre todo lo que es este alojamiento, vestido, inclusive reciben una propina los cadetes. Y una serie de beneficios. Me gustaría que nos cuente, por ejemplo, entre los beneficios, hablábamos ya de la educación, esta certificación o este reconocimiento por parte del CINEAC habla de la calidad de la enseñanza que aquí se imparte. ¿Es posible, por ejemplo, convalidar carreras? Cuéntenme un poco, Mayor. Lo que sí nosotros salimos, o sea, muy aparte de lo que está hablando en general, tenemos el tema acá de las becas. Son becas a los primeros puestos. En los primeros años, los mejores postulan esas becas, que pueden ser a Estados Unidos, a Corea, a Italia, a Rusia. Tenemos muchos cadetes. ¿Cuántos en promedio podríamos decir, general, mayor, usted nos comentarán algunas cifras, no? Porque suena muy atractivo poder, imagínate, formar parte de una fuerza armada y además tener la promoción, ¿no es cierto?, hacia otros países y seguir estudiando la carrera que ha sido parte de tu sueño, de repente. Sí, actualmente tenemos 13 cadetes en el extranjero. Dentro de los países está Rusia, Brasil, Estados Unidos. Y este año se está también abriendo dos cupos a Corea y también Italia. Entonces, en general, aproximadamente tenemos un promedio de 13 cadetes anuales, ¿no? Unos se van recibiendo, regresan al país y entran otros, ¿no? Y la carrera que actualmente está ofreciendo la Fuerza Aérea es la carrera de Ciencias de la Administración Aeroespacial, con bachillerato y título a nombre de la Nación, lo cual después al oficial le va a permitir acceder a unas calificaciones de posgrado en cualquier universidad del país y también en el extranjero. Aeroespacial, ¿no? Estamos hablando, relacionando un poco el asunto con el espacio, ¿no? Sin duda. Por supuesto. Ahora, una preguntita que naturalmente surge, ¿no? Si ustedes, como cuerpo tan importante de la FAP, que tiene como misión resguardar nuestro país, ser parte de nuestras Fuerzas Armadas gloriosa y honorable, cuando ya eres un profesional, ¿dejas de formar parte de la FAP? ¿O cómo es ese proceso? No. Lógicamente, el CAETE, cuando se recibe como alférez de la Fuerza de Perú, tiene un trabajo fijo. Y esa es justamente la gran ventaja de estudiar en la escuela, la Fuerza de la FAP, porque el trabajo está asegurado. El trabajo está asegurado y con todos los beneficios que implica pertenecer, ser miembro de la Fuerza de Perú, derecho a vivienda, derecho a hospital, derecho a los clubes, centros de bienestar y otras cosas más, ¿no? Y entonces, creo, es una gran oportunidad para estudiar y saber ya que uno va a poder tener un trabajo al finalizar sus estudios. Y un futuro asegurado. Porque, naturalmente, tiene una familia, hay una serie de responsabilidades por detrás. Hablemos un poco de ese intercambio, por favor, mayor, de ese intercambio con integrantes de la FAP de otros países. Bueno, actualmente también tenemos nosotros, de otros países también que nos están visitando nosotros, tenemos tres CAETES de Panamá, que el año pasado estuvieron aquí, y también tenemos CAETES venezolanos. Entonces, no solamente nosotros enviamos CAETES al extranjero, también CAETES extranjeros vienen a formar parte de nuestra institución. ¿Esto en el marco de qué programa? ¿Intercambio de CAETES? No sé, por ejemplo, en los colegios se llama Intercambio Cultural y en las universidades, ¿no? Es un intercambio de becas que ofrece tanto el Perú como otros países a nosotros. Igual tenemos viajes de instrucción a otros países, visitamos escuelas similares como la de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la de la Fuerza Aérea de Brasil. De tal manera de poder también nosotros recoger cuál es la formación de otros países que nos pueda permitir mejorar también... Intercambiar conocimientos, ¿no? Conocimientos, experiencias, el know-how de cómo manejar este tema, ¿no? Hay aspectos muy interesantes como, por ejemplo, ya el aspecto moral, la hoja de vida, el aspecto moral que ustedes impaten en nuestra Fuerza Aérea del Perú y que forma parte de la formación, sobre todo, ¿no? Sí. En la Fuerza Aérea y en las escuelas oficiales no solamente nos forman en la parte militar y académica, también nos forman en la parte moral. Y muy aparte de eso, antes de ingresar a la escuela, en los requisitos básicos, hay un examen que nos dan, que es un examen de la parte de inteligencia emocional, personalidad, en la cual nos van a evaluar cómo estamos actualmente y también todos los años nos evalúan para ver si estamos bien. En la parte moral en la escuela también nos enseñan los valores, nos enseñan, tenemos charlas de liderazgo, que todas las semanas tenemos ese tipo de ejercicios para poder mejorar, más que todo, no solo como militar, sino como persona y poder enseñar con el ejemplo. Naturalmente, pues estamos hablando, pues, de nuestras fuerzas militares, ¿no? El beneficio que ofrece también es que continúa, por ejemplo, los centros de recreación y esparcimiento, la formación continúa tanto dentro del país como en el extranjero, el acceso a programas de vivienda. Y un aspecto fundamental, amigos, elementos que yo quisiera resaltar es el aspecto del acceso a la salud, tanto al personal de la FAP como a la familia, ¿no? Exactamente. Entonces, es todo un paquete completo que viene. No solamente se trata de ganar un sueldo, sino es que prácticamente uno pasa a ser miembro o parte de una familia, FAP, como lo llamamos. ¿Cuál es el lema? Bueno, el lema es arriba, siempre arriba. Como el nuestro Quiñones y, lógicamente, nuestro héroe Jorge Chávez, ¿no? Jorge Chávez, arriba más arriba hasta las estrellas, ¿no? Y nuestro héroe de la FAP, que es José Abelardo Quiñones González, ¿no? Así es. Con su acaso. Yo nunca olvido, María Ejecuti González, nunca olvido que es José Abelardo Quiñones González. Bueno, el otro tema que quería comentarles es ya sobre los requisitos para postular un poquito, ahondar en eso, si bien es cierto que este es un programa que ya está en marcha, este proceso, pero que siempre los padres de familia en casa o el propio joven que pueda sentirse motivado a integrar nuestra fuerza de la FAP, ¿no? Nuestra fuerza armada. Sí, y una vez que se ha inscrito, de acuerdo a lo que ya hace un ratito comenté, se tiene que hacer un pago de 703 soles, que involucra todos los exámenes, el examen que es el primero, el examen médico 1, posterior al examen médico 1 tenemos el examen psicológico, después del psicológico sigue el psicotécnico, después del examen de conocimientos que tiene dos días, que es el examen de letras, el examen de números, posterior a eso tenemos el examen médico 2, luego el examen físico, y concluimos con el examen de presencia. Es un examen realizado por una junta evaluadora para verificar realmente si la persona o el postulante se siente compenetrado con nuestra fuerza de la FAP. Posteriormente a eso, si ha ingresado se hace un pago de 21.000 soles, pero ahora hemos firmado un convenio con el Banco de Comercio para poder evaluar el tema y para ver si está en las capacidades para que puedan hacer el préstamo correspondiente. Pero eso es bien interesante, porque son 21.000 soles que posiblemente no se cuentan con mucha facilidad. Repítanos ese beneficio y esta posibilidad. El convenio es de la FAP con el Banco de Comercio. Pero ¿cómo hace el padre o el postulante para tener acceso a este convenio? Bueno, en la oficina de inscripción hay un pequeño stand del Banco de Comercio en el cual la persona que se encuentra ahí comienza a explicarle cuál es el beneficio, cómo son las modalidades de pago, el tiempo permanente también para que pueda mismo el padre pueda gestionar este préstamo. Ah, perfecto. Ahí le damos la lista de requisitos, ¿no? Y si los cumple, qué bien, porque este pago hay que desembolsarlo antes de entrar. Exacto. Antes de entrar. General, ¿qué más me puede comentar usted respecto de este proceso de convocatoria? Y lo bueno, bueno, que este pago es único, ¿no? Son 21.000 soles que prácticamente aseguran toda la carrera de 5 años. Entonces, si uno se pone a hacer cifras... Inclusive los grados y los estudios y las becas, ¿no? Por supuesto, todo. Entonces, el padre y familia ya no tienen que pagar nada más. O sea, si bien es cierto, es un pago considerable desde el inicio, pero asegura la formación del cadete de los 5 años. Y incluye el alojamiento, la comida y las propinas, como le dije anteriormente. Entonces, es un paquete completo que yo creo que... ¿Qué no se necesitaría nuestra FAP, digamos, para hacer... Creo que ustedes sienten que demandaría, que faltaría para hacer... Bueno, para continuar con la excelencia, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que en estos últimos años la Fuerza Aérea se ha visto bastante beneficiada con la adquisición de compras muy importantes. No solamente compras importantes, sino también compras que han venido atadas con una transferencia de tecnología. Hablo de los aviones KT-1 comprados a Corea. Exacto, ¿a qué me refería? Los cuales son los coproducidos con Corea. ¿Qué capacidad tienen estos aviones, digamos, de respuesta frente a un ataque? No sé, ¿para qué sirve? Estos aviones son de instrucción, son para entrenamiento, instrucción de los nuevos pilotos. Con este avión se realiza el curso básico, pero esta aeronave también puede ser empleada para conflictos de baja intensidad, valga decir, interceptaciones de algunas aeronaves pequeñas y otro tipo de tareas. Pero no solamente eso, no solamente los aviones KT-1, sino también tenemos el próximo lanzamiento del satélite que está programado más o menos por el mes de julio del presente año. Entonces, la Fuerza Aérea lidera esto con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial, lo cual va a permitir también y va a exigir la formación de profesionales en el campo aeroespacial, justamente. Precisamente, caramba, es una buena noticia. Bueno, Mayor, terminamos ya recordando la página web, algunos teléfonos, por favor. Sí, nos pueden ubicar, bueno, recordar nomás en los jóvenes entre 15 a 21 años. La tripeza y la talla, ¿no? Es un metro sesenta en el caso de damas, un metro sesenta y cinco en el caso de varones. La página web donde tienen que ingresar es en www.adfenix.fat.mil.p y también nos pueden ubicar en el Facebook de la Fuerza Aérea y en el Facebook de la Escuela Oficial. Más rápido que el Facebook, ¿no? Sí. Y enterarse un poco de mayores novedades relacionadas a este proceso. ¿Qué termina el...? El 14 de marzo termina todo el proceso. 14 de marzo. Pero las inscripciones el 6 de febrero. Es decir que hasta el 6 de febrero pueden inscribirse. Exacto. Entren entonces a la página web, amigos relevantes, si están interesados. Y les agradezco mucho por estar esta mañana contándonos sobre este proceso de admisión a la Escuela de Oficiales de la FAB. El general FAB Rubén Gambalini Oñaz, director de la Escuela de Oficiales de la FAB. Y el mayor FAB Percy Pérez Vázquez, jefe de la Oficina de Admisión de la Escuela. Así que por sus manos pasan todos esos expedientes, las misiones, a cumplir con los requisitos y a seguir descendiendo en nuestra patria. Son las 10 con 27. Son las 10 con 27.